Yo no soy ni cool ni chill Yo soy romantique Si naciste en otra era Hacer las cosas de otra manera Prefiero llamar Hay que esperar a que me leas Tu foto sigue estando en mi billetera Quiero que me pongas en vinilo Pa' que suene mejor, mejor Quiero que escuches como vacilo Cuando hablo de vos Pa' que voy a mentir No soy cool ni chill Yo soy romantique Nací romantique Prefiero llamar amor Que con la yerba voy Para llamar Marte Yo soy romantique Te escribí un tema Tengo poemas Compré bombones Las cenas con velas Una serenata Sobra la plata Pa' gastarte de eso Me pudro como flor A la espera de su call Soy flor a la que llora La que siempre se enamora Yo me pudro como fruta Suelo ser la sustituta Soy Ana la que llama La que cree que la ama Que me enferma Serlo todo siempre A tu manera Quisiera que tu forma ¿Por qué voy a mentir? No soy cool ni chill Yo soy romantique Nací romantique Prefiero llamar amor Que con la yerba voy Pasando a Marte Si soy romantique Como duele tranear tu voz ¿Por qué voy a mentir? No soy cool ni chill Yo soy romantique Nací romantique Prefiero llamar amor Que con la yerba voy Pasando a Marte Si soy romantique Si perdi un line Me da igual Mas perdi un live So me da life Life, life, life Si perdi un line Me da igual Mas perdi un live So me da life, life, life ¿Por qué voy a mentir? Si no soy cool ni chill Soy romantique Soy romantique Te escribí otra canción De amor, perdón No puedo Fingir que a mi voz Se le escapa Aún te quiero Y aunque no basta Para que te quedes Sé que No es adrede Que de todo el dolor Se aprende Y que tan duro Verte de espalda Sentir que se escapa El calor de la cama Porfa quédate Y hacerme sana, sana Para calmar los tramas Solo el café Pudo trajar Todo el hervor Que me trajo a amarte Solo la miel Pudo calmar La sensación De siempre quemarme Con vos Y es normal Que no parezca diferente Al tacto Siento que extraño Fuerte el contacto Estrechamente Yo me perdí Entre tu mente Y ahora estoy buscándome Como si fuera una demente Pero no quisiera Volver a traer el tiempo Me gusta más Quién soy Cómo siento Mis sentimientos Intensamente Me entendí más de repente Y ahora mis respuestas Ya no acorralan Ni me mienten Solo el café Pudo tragar Todo el hervor Que me trajo a amar No es suficiente No es suficiente Verme así Dependiente Por vos Un hueco más Para mí Todo el lugar Solo el café Pudo tragar Todo el hervor Que me trajo a amarte Solo la miel Pudo calmar La sensación La sensación La sensación Que me trajo a amarte Con vos Mi mente es confusa Vos volás como una fosa Que miedo da soñarte Sentirme una intrusa Me puse a despertar Abrazar la realidad Acariciar un hueco vacío Al pie de aquí Un lugar Y hoy no estás Y no me duerme No me despavilo Si te imagino Y hoy no estás Ya no te encuentro Mientras sonrío Solo el vacío La negra No vuelve La negra No vuelve Siempre me espero La negra No vuelve La negra No vuelve Yo Calderón Por siempre Y yo ruido Como redonda Que pasea Por las ondas Su sila Me parea Entre una brisa Y una sonda Que miedo da pensar Que no vaya a regresar Siempre estaré sobrando Cuando haya que ser Par Y hoy no estás Si no me ves Dermo No me despavilo Si te imagino Ya no te encuentro Entro mientras sonrío Solo el vacío La negra La negra La negra no vuelve La negra no vuelve Siempre me espero La negra no vuelve La negra no vuelve Y yo Calderón Por siempre Tanto lugar Tanto lugar Me aprieta Como moverme Quieta Me desespera No saber Si algo va a florecer ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Me despierto A medio abril Otra vez Si algo va a florecer Tanto lugar Tanto lugar Tanto lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siempre la espero No, no vuelve No, no vuelve Yo, Calderón Por siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video